¡Hey! ¿Qué onda de YouTube? ¿Cómo andes? Estamos probando Hybrid, un juego no gratuito, pero muy barato de la Xbox. Que, bueno, como no sé si subí el video anteriormente del Playstation 3, que juego un juego gratis, pero bueno, yo también dije que está bueno ver juegos gratis, no solamente gratis, sino también baratitos y cosas así. ¿Cuántos perdidos en un solo día? Pero bueno, no lo juego todavía, así que es la primera vez que lo juego, millones, billones, quién sabe. Sale 400 puntos del juego, así que, no sé, la verdad que está... ¿De dónde vine? Quería traducirte, ok, no. La verdad que está bastante bueno el juego, así que no, se lo recomiendo, ok. Ella no importa, todo lo que importa es que ahora están aquí y han traído el infierno con ellos. Bueno, no sé qué caro está pasando, pero bueno, pero vamos a terminar con esto. Ok, vamos a ver si me voy a poner el ocular, así que tengo el control de volumen. Ok, espera un momentito. Ok, esto presenta. No sé qué presenta. Así que nada, así que está muy bueno el juego, ok. Te lo recomiendo. Ok, ahí está. Pulsa Start, y si no quiero que pase. Bueno, vamos a aportar Start, a ver. Este es un juego bastante... Recompensa de Avatar, miren. Recompensa de Avatar desbloqueada. No sé qué será, pero... Ahora vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah! Ok. Ok, me dio una remera. Muy bien. Vamos a esperar un cachito. Ok, gente, ahora sí. Entonces, me dio una remera, porque ellos querían darme una remera, y me la dieron. Bueno, vamos a entrar... A ver, me parece que es un juego online, ¿eh? Online. Me hace acordar mucho del juego que subí anteriormente de la Play. Sinceramente. Es como... ¿Qué doce? Es un juego me hace acordar. Sí, es bastante... Es online. Empieza en rango 5. Paladines. Vamos a empezar a ver rango 5, mejor. Confirma selección. Sigurus. Sigurus. Sí, aceptar. Vamos a ver qué onda. Y... Espérenme, porque no tengo volumen. Ahí está. Recompensa de Avatar desbloqueada. A ver, otra recompensa. A ver. Otra remera. ¡Oh, ya, na, na! Y me faltan dos, ¿eh? Todavía me faltan dos recompensas por botarme. Así que vamos a ello. Vamos a ganarnos la recompensa. No sé, ahora se está subiendo todo muy bien. O sea, como que, wow, qué juegas. Pero vamos a ver. Vamos a ver si es así. Si no, no puede ser que no sea. No sé. Realmente no tengo ni idea. No he visto. Eso sí, gente. No vi nada del juego, así que lo descargué así como así. Y a ver, a ver. Charly se parece mucho al anterior al que subía. Igual este juego está hace rato en la Xbox. Ok, no piensamos. Empezamos de forma... Bien. Pasamos a este un tutorial. Por lo visto. Y... Ah, ok, ok, ok. Sí, hijo de puta morita. Bueno, ahí está. Bien. Cuando estés corto de munición, puedes recargar o cambiar tu arma secundaria. Pulsa para recargar o LV para cambiar la arma secundaria. Ok, ahí está. Tengo otro arma. Puta cámara al revés. Vamos a despertar. Ok, mejor vamos a hacer una cosa. Ya me aburrí con esta arma. Así que mejor vamos a recargar. Ok. No, esperen que la cámara, gente, está completa. Vamos a ver una cosa más. Esperen, esperen. Ah, ahora sí, ahora sí. Ajuste de pantalla. Configuración del mando. A ver. Sensibilidad. Invertir. No. Justamente esto no. Ahora sí. No sé por qué te invierto así como que sí. Tun, tun, tun. Hijo de puta morita. Tun, tun, tun. Me pare... Este me gustó más que el de la... No es por nada, pero realmente... Ok. Eso es... ¿Sabes qué es lo que yo quiero ir? A lo que voy? No, lo que quiero decir es que... O sea, ¿qué prefiero? ¿Un juego gratis o un juego que salga baratito? O sea, si digo 400 puntos, que no es nada. Entonces, yo sinceramente prefiero que salga un poquito porque me voy a pensar de que está bueno el juego. Si es gratis como que pueden poner cualquier cosa y decir... Ah, sé que es una cagada. Y no te divierto. O sea, está bien que sea gratis, pero... A ver. Sitio... Ok, acá me puedo cambiar. Ah, del otro lado debe aparecer gente, ¿verdad? Este perra. Ahora, el eje de movimiento... Tu pack personal de vuelo para volar hasta allá, adelante. Prueba A para volar. Ok, no. Ah, dije. Ok. Esto es lo que tiene. Ya sabrán que sale un juego que se llama Skyfall. Skyfall. Y... Esto es lo que me llamó la atención porque la portada es como que el chaboncito está volando. Entonces dije, wow, esto va a estar bueno. Pero bueno, a ver. ¿Qué tengo? ¿Volvamos hasta allá? Pues volvemos hasta allá. Vuela de vuelta tu cobertura original, pero esta vez intenta desplazarte en el aire y después usa tu acelerada. Usa el stick izquierdo para desplazarte en el aire. Usa el stick izquierdo para... No, no, desgracia. Ok, no. Estoy bien, ok. Ah, ok, sí, ya entendí. Hay que apretarlo. Bueno. Ya sé que un poco aburrió el tutorial, gente, pero la verdad que yo no tenía ni idea. Fíjense que todas estas cosas... Bueno, igualmente uno la aprende, ¿no? Pulsa B para retirarte. ¿Por qué siempre vuela? Ok. La regla me gustó bastante. Ok. El volumen estaba, pero yo no estaba escuchando. Una más importante skill que necesitas aprender. Eh, bien. Eh, pulsa para volar. No sé qué me dijo, entiendes, perdón. Vuelas. Puedes... Ok, un juego tipo volando, ¿no? Puedes seleccionar una cobertura. Muevete. Ok, ok, sigue. Seleccionamos esto. Eh, pulsa... Bueno, uh, uh, uh. Se enoja, el chavo no lo había escuchado. Está como enoja. Tiene una habilidad, muchas habilidades. Se activan pulsando el botón. Pero... Para lanzar una granada también... Eh... Eh, pulsa RB. Para usar tu habilidad. Vos, por un cacho, te enojé, hermano. RB, what the fuck. Ok, sigue, acá. Ok. Pum. Pum. Ahí está, bien, 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 bien. Eh... Así que cuando la sucede, deberás esperar a que vuelvan a esta reflexión. Bien, lo último de lo que quiero hablarte es de los drones. Obtienes el derecho de llamar a la... Irme al objetivo. Te voy a neutralizar, amigo. Vamos a abrir un tiro en la cabeza acá, tipo. Buah, esto es medio medio así... Hijo de puta. Bueno, eh, pulsa el mando D para desplegar el drone. D no existe, amigo mío. Quiero decirte. Eh, ¿cuál es D? Uh. Ah, es el D. No sabía, ok. Y, vamos, amiguitos. Este es un DR. Elimina a todos los dos enemigos. Espera que me olvidé cómo cambiar de arma. Ok, vamos a cambiar de arma. No sé, pero la verdad que me gustó bastante. Está divertido. Rachas de pajas. Ok, este drone, ya entendí lo que hace. Me sigue, qué buena onda. Qué buena onda. Qué lindo, tengo una mascota drone. Bien, me quiero salir, me quiero salir. Ah, wow. Wow, wow, wow. Esto es como... Soy tu... Amigo. Bueno, no. Ok, este drone es como... No sé qué está haciendo acá, pero muévete, hijo de perra. El siguiente es el... Bien, acabaron con otro. Ah, sí, no, maquina. Sí, no, maquina. Tengo acá mi ejército de drones. Bueno, sí, ya acabaron ellos. No te preocupes. No, la gente, la verdad está muy bueno este juego. Sinceramente, o sea... Me gusta más este porque se entiende más. Puede ser que también porque... Wow. ¿Y esta qué le pasa? Uh. O sea... No, no, todo eso, claro, en online no lo voy a tener, obviamente. O sea, hay que desbloquearlo. Qué buena onda, qué buena onda. La verdad me gustó bastante. Ya has aprendido lo básico y lo has hecho mejor que la panda de novatos. Eh, ¿cómo? ¿Cómo? No putea, mi amigo. Bueno. Campo de prácticas. El logro es lo que me dio. O sea, son puros regalos. Ah, no, es un logro, un logro, un logro. Que está. Eh, campo de prácticas. ¿Quieres entrar al campo de prácticas? Eh, no, ya lo tengo, hijo de perra. Vamos a jugar online. Bueno, está durando bastante el gameplay, pero no importa. Dejando partida. Eh, esto es la guerra. Y este guerra no se mide por tu perra. Digo, por tierra. Oh, gente. Si no por un recurso. Este recurso se llama batería oscura. Uh-huh. Simplemente, 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 pues, después, no sé, bueno. Un continente, a ver. Oh, está Latinoamérica. Sudamérica. What the fuck? ¿No es Latinoamérica? Ok, no importa. Ok, no, no, se debe llamar así, perdón, no quiero. Mándome cagadas. Tenemos Asia, África, Europa, y Latinoamérica. Y vamos a elegir Norteamérica. Ja, no sé por qué siempre elegimos ese. Pero vamos a elegir el nuestro, carajo mierda. Asesino. What the fuck? ¿Está el coso? No puedo crearlo. What? Bueno. ¿Estoy hablando? Ok, sí estoy hablando. Pero no quiero hablar. O sea, ya desactivó el micrófono. Bueno. Eh, ahora sí. Vamos a... Eh... A ver. A ver qué hay que hacer ahora. A ver, a ver, ahí. Ah, ya entendí, gente. ¿Por qué estoy hablando? Esperen un pañecito. Eh, ¿y ahora qué hacemos? A ver. Consigue cinco bajas. Eh, bien. Acá tenemos tipo... ¿Cómo decirlo? Eh... Misiones. ¿Es que me dice misiones arriba? Bueno, ahí está. Ahora ninguno. Sin preferencia. Eh, te déme solo muerto. Eh, objetivo. Listo. Ahí. Verificando salas disponibles. Bien. Vamos a jugar online, gente. Bueno, gente. Ahí estamos. Ahí entramos. Entramos una partida. Perdón por el ruido. Eh... Damos una partida y... Como ven, vamos a decir el tema de que puse... Muy, muy local. O sea, demasiado local. Yo costa. Bueno, antiguamente esto de Argentina, ¿eh? O sea, no es... Super... No, no. Ok. Eh... Vamos a ver. Cabeza de guerra, fortaleza... Ok, sí. Estos son los mapas. Ok, acá tenemos para votar mapas. Hay tres mapas. Más opciones, fíjense. Y nada, votamos fortaleza entonces, por lo visto. Y acá elegimos la clase. Ok, a ver. Granada de fragmentación. Rifle de asalto. Acá tenemos para elegir... Oh, este me gustó. No sé por la forma. Ya me gustó. Vamos a elegir este. Me gustó. Eh... Bueno, esto vamos a dejarla ahí. Pongo que ese está bloqueado. Y esto no sé para qué es. Ok. Ahora sí, seleccionar. Entonces... Nada, gente. Yo creo que se... Sale 400 puntos. No está mal. Ok, ok. Ahora ya entramos. Ya entramos. Wow. What the fuck? Está bueno. Eh... Quisiera salir. Ok. Ok, vamos a ver. Claro, lo malo es que siempre volando es como... Oh, sí, nena. Ok. Es como que... Al irme tan bien es como... Ah, tan bien. A ver, maté a una persona sola. Pero ahora acá hay una que me parece, ¿no? What the fuck? ¿Me mataron? Ah. Bien, a ver, el tron va a venir conmigo. Así que como... Como zarpado. Ok, estamos volando. What the fuck? Ah, bueno, bueno, bueno. Futurista del todo el juego. No. Hijo de parra. No, bueno. Pero mi tron de mierda que no hace nada. No, ese tron no me sirve, sinceramente. Bien. Me mataron. Me mataron. Es mi primera partida. Así que vamos a... Hay que aprender, ¿no? O sea, yo creo que hay que aprender. Eh, misión, consigue seis bajas. Bien, 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 bien. Ya está. No, sí. Bien, bien, bien. Misión. Uno de seis. Bien, bien, consigue seis bajas. Así que tengo que conseguir seis bajas y me dará algo. No sé qué, pero no lo da. Eh, tenemos un helicóptero acá. A ver, no sé si puede subir, no. Pero no. Ja, estoy de cabeza, es muy locochón. Vamos a salir ahí, sí. Está muy bueno, ¿no? Este tema. Ahora entiendo por qué tanto... Tanto quilombo con el tema de... De ocultar, así cosas así. Ok, allá hay uno. Ok, tengo una puta escopeta, no me di cuenta. No, sí, soy malote. Me se dieron cuenta como enteré así, tipo... WTF, ¿y sigo vivo? ¿Por qué? Ah, bueno. No me di cuenta. Ok. Bueno, no sé cómo es el tema de los drones. Vamos a cambiar el arma, porque si no tenemos tu para nada. Vamos a poner rifle de asalto. Rifle de asalto, claro, ya lo entendí. Dice escopeta, soy un estúpido. Bueno. Claro, no lo maté, gente. Bueno, puede ser que no lo haya matado. No importa. Vamos a... Vamos a... Con un fusil me va a ir mejor. Pero, ¿no? Espero no estar diciendo pelotudes. Bueno, a ver. Vamos a ir hasta allá. Me parece que se metió uno atrás nuestro. ¿Qué anda? Ok. Ok, ok. Allá arriba me parece que hay uno. No sé cómo dice que hay uno allá. Ok, ok. Me están matando. No, la verdad es que no estamos en los cubetes, me gusta. No sé. Y es baratita. Hay que buscar, hay que buscar. Simplemente es cosa de buscar, ¿ok? Oh, oh, oh. What the fuck? Tron, ven a mí. Recarar. El Tron es un genio, ¿no? Acá, acá. Este, este. Mira, mira. Joder, puta. Matalo. Matalo, matalo, matalo. No. Ah, bueno. No importa, no importa, no importa. Bueno. No sé, yo por mí estaría volando todo el tiempo, pero la verdad me falta aprender. Es como que es difícil controlar todo esto. De volar y toda esa cosa. Pero ahora vamos a, más o menos, creo que si mato uno más, después de que terminamos. Desplegar. A ver. Dos, uno. A ver, a ver, a ver. Ok. Soy una abejita. Le estoy pegando a través del escudo. Sí, lo maté, lo maté. No, asistencia, no importa. A ver, allá hay dos, allá hay dos. Allá está lleno de chaboncitos, así que mejor vamos a matar a todos. No sé cómo era para sacar el poder. Ah, ok, ok, ok. Ok, ya entendí, ya entendí. Toma, hijo de puta. No, mirá, se van todos, parecen. Ok, mate. No, no, gente. Acabo de matar un dron. Así que está muy bien. A ver. ¿Cómo se puede poner el poder otra vez? No, no puedo poner el poder otra vez. Pero bueno, vamos a matar a aquellos. No, no quiero cambiar de arma. Ok, ahí está, cambié de arma otra vez. ¡Wow! No me mataron, no me mataron. No me mataron. Miren, fíjense, no parezco. Muy bueno, gente. A ver, vamos a tirar una granada, vamos a tirar una granada. Ahí está. ¡Susperra! Sí, 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 explote, explote, explote. No mato a nadie. Explote, explote. ¡Mico! Eh, bueno, vamos a tirar un dron acá. Tú puedes, amigo. Mátalos, mátalos. Mátalos, amiguito. Ah, este dron es una cagada. Ok. Es como, es como, es como, muy malo. Lo peor que va a venir uno para atrás mío. Ah, no, 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 no vas a llegar a ningún lado. Y, puta, toma. Nada, nada, es buenísimo. Muy bueno. A ver. Por allá vienen, por allá vienen más. Ajá. Ajá, muy bien. Ajá, dron de mierda, te voy a matar. Hijos de puta. No, los drones, los drones sí son un poquito malos. La verdad que, no, esto rebota ahí. Sí, es como que. Igualmente no, 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 no sé si hay uno ahí. ¡Oh, tiré un dron! ¿Cuál tiré? No sé cuál es mío. Tiré, me parece el dron este, que es tipo... Muy malo. Muy malote. Bueno, no entiendo mucho. Ah, este es mío, este es mío, este es mío. Vamos a ver si tiré el dron, que está bastante bueno también. A ver si podemos disparar por allá, ¿no? Wow, me parece que están atrás mío, ¿no? No, no quiero, no quiero. Me parece que están acá. Algo me dice que están por acá. Ok, vamos a ir ahí. Ahí están, ahí están, ahí están todos, ahí están todos. Matalos a todos, matalos a todos, dron. ¡No, no! ¡Ay, no! Me la mandé, me la mandé. Me parece que están atrás mío. Sí, sí, sí. Volá, 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 volá. Ahí está. ¿Están? ¿A dónde están? Ok, sí, están atrás mío, están atrás mío. Ah, no, me tenía que apretarla ahí. Qué tarado, qué tarado, qué tarado. ¡Ah, hijo de puta! ¡Contete ahí! Ahí está, muy bien. Ah, justito, gente. Justito, ok. Este dron es un hijo de puta. Este dron... Lo maté, lo maté. Bueno, no importa. La cosa es que me maté al dron. Y morí yo. Así que nada, gente. Vamos a dejarlo por acá nomás. Y calculo yo que... Cámara de muerte. ¿What the fuck? No sabía que existía cámara de muerte. Bueno. Vamos a dejarlo por acá más. Díganme qué les parece. Ya saben que no quiero grabar juegos que no les guste. O sea, primero díganme si les gusta. A mí me encantó. Seguramente vaya a tener un gameplay más o dos. Seguramente vaya a ir trayendo a poquito. Por ejemplo, cuando tengo muchas cosas que grabar, vaya a ir trayendo, ¿ok? Ok, 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 ok. Me están haciendo bosta. Me están haciendo bosta amigo. Amigo, amigo. No, del otro lado, boludo. Ah, bueno, gente. Ahora sí, gente. Vamos a dejar acá nomás. Y nada, ya saben que si les gustó, like, compartanlo. Fire... Bueno, no importa. Ya saben que si les gusta, compartanlo. Y suscríbanse ni toda la cosa. Y nada más. Abajo de las redes sociales. Y nada más. Díganme que... Si quieren ver más juegos así, que sean más... Eh... Ok, déjame iniciar a la gente. Ok. Bien. Entonces, díganme qué les parece, ¿no? Si quieren ver juegos así. Si quieren seguir viviendo juegos así. Comenten una línea ante como la señal. Bueno, si quieren seguir viendo así, que yo que compré un juego barato, muy barato de la tienda. Que no se haya visto mucho. Sin duda, el juego... Seguramente hay gente que lo juega mucho. Pero no lo he visto así, lo normal, ¿no? En lo que son los youtubers normales. Así que... Nada, sin duda, me gustó más que nada por el tema de que se parece mucho. O sea, no se parece, pero que se puede volar, ¿no? Así tipo, titanfado. Pero bueno, gente, ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Ya saben que les gustó. Ya saben, ya saben qué hacer. Ya saben qué hacer. Compártanlo. Compártanlo más que nada en el video. Y ahora sí. Nos vemos. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!